Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. La noticia en Colombia. En un vuelo privado fue trasladado esta noche hacia los Estados Unidos el narcotraficante más buscado y solicitado en extradición del mundo, alias Otoniel. El exjefe del llamado Clan del Golfo evidenció su tristeza durante el proceso de reseña y entrega a funcionarios de la DEA. Deberá ahora comparecer ante cortes de Miami y Nueva York que lo requieren por varios delitos relacionados con narcotráfico. Alias Otoniel se fue del país llevando secretos definitivos sobre cerca de 8.000 asesinatos que se habían ejecutado siendo el máximo jefe del Clan del Golfo. Las familias de las víctimas del criminal en Colombia hasta el último momento se pusieron a su extradición para evitar que miles de homicidios quedaran en la impunidad. Este asesino salpicó a por lo menos 65 personas entre políticos y fuerza pública que habrían colaborado con ese grupo al margen de la ley. Ahora le espera al menos una cadena perpetua en el país de Norteamérica. En Contexto.com La noticia en el Caribe. 21 bienes avaluados en más de 4.000 millones de pesos fueron ocupados mediante la figura de extinción de dominio en las ciudades de Cúcuta y Cartagena. Los investigadores criminales determinaron que delincuentes al parecer recibían pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático. Este es el tema acá. Cabe destacar que alias El Calvo, presunto cabecilla de esta organización criminal, al parecer habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones de pesos a través de Expos Madrid y Business Trading World SAS, divisas que intentó blanquear con los siguientes bienes que pasaron a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales. En Contexto.com La imagen, aterradora por decirlo menos. Los cartageneros y algunos turistas siguen evidenciando su falta de respeto frente a los servidores públicos. En esta ocasión una cámara captó el preciso momento en el cual una persona se enfrenta a golpes con un agente de tránsito en hechos registrados en uno de los andenes de la avenida Venezuela y a un costado de la Torre del Reloj y la Plaza de la Paz. Otro agente debió intervenir para separar a los agresores y otra agente también terminó agredida, al parecer por una mujer. La frase, se la dirigió el empresario Alfonso Isaac al alcalde de Cartagena, abro comillas, un drogadicto vive siempre pensando en las nubes, no vive en la realidad y él es un drogadicto, cierro comillas, tras referirse a las palabras de William Dauchama sobre una supuesta injerencia del reconocido empresario para que no asistieran a una junta convocada por el distrito de Cartagena, los alcaldes que conforman el área metropolitana de la heroica. El dato, varios sectores de los barrios San Francisco, Olay Herrera 9 de abril y la Candelaria de Cartagena no tendrán suministro de la energía mañana desde las 7 de la mañana y hasta pasadas las 5 de la tarde, debido a la instalación y renovación de redes eléctricas. Tampoco habrá suministro de ese servicio en Caño de Oro y sectores aledaños a la vía de Tierra Bomba, al igual que en Playa Blanca por adecuación del circuito Boca Grande 7. Desde las 6 y 45 de la mañana y hasta las 4 de la tarde no habrá energía en varios barrios de Magangue y Turbaco.